La nieve y el punto de la montaña hoy, la playa es así y el sol era un reino y la reina vive en mí. El viento bruja y alta la venta en mi interior, una empresa que brisa a Dios. Lo que hay en ti no dejes de ver, buena chica no siempre debe ser, no debe ser el corazón. La nieve y el punto de la montaña hoy, la playa es así y el sol era un reino y la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. La nieve y el punto de la montaña hoy, la reina vive en mí. No oculta la voz Libresión, Libresión Sin superar Sin cariño Sin cariño Sin superar Sin superar Sin superar No puedes mirar ¿Quién estás? No . . . Sí, sí . . . Viva Sí, sí. ¡Muy bien, Aini!